A ver, vamos a probar. Una transmisión de madrugada. Un ratito vamos a probar, ¿eh? Probando, probando. 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 Ya, perfecto. Ya está ya. Probando. Muy buenas madrugadas queridos amigos No ha habido mucho tiempo para poder continuar con esta sesión Entonces vamos a continuar con lo prometido Y hoy 8 de marzo del año 2021 Siendo 8 de marzo Día Internacional de la Mujer Saludos a todas las personas del sexo femenino que nos escuchen Vamos a pasar a transmitir y a comenzar con nuestra sesión Nuestra quinta sesión de nuestro especial Conociendo nuestra historia El día de hoy vamos a exponer sobre Uno de los periodos muy importantes En la historia de nuestra patria Que es el periodo intermedio temprano En la clase pasada, la sesión pasada Hablamos sobre el periodo formativo Ahora vamos a hablar sobre una primera parte del intermedio temprano Porque creo que no va a haber mucho tiempo para poder exponer todo el periodo Entonces vamos a hablar sobre la primera parte del intermedio temprano Y vamos a especificar sobre una de las culturas Una de las sociedades más importantes que se desarrollaron en nuestro país Que es la cultura moche No, las mochicas Muy bien, comenzamos a hablar sobre el intermedio temprano El intermedio temprano El intermedio temprano es el periodo de la historia del Perú Que comprende Se podría decir desde la desaparición Del fenómeno cultural Al cual estamos denominando Chavín Hasta el surgimiento Del fenómeno cultural Que vamos a dominar Wari Que lo vamos a tratar En el conociendo nuestra historia Pero en la séptima sesión Porque en la sexta vamos a hablar sobre los Nazca Y esta quinta sobre los Moche Entonces vamos a definirlo Periodo De la historia Del Perú Que comprende Desde la desaparición Del fenómeno cultural Chavín Hasta El Surgimiento Del fenómeno cultural Wari Muy bien Ese es Más que todo La definición De lo que nosotros estamos Llamando como Intermedio temprano Ahí está Aquí está mejor Periodo Vamos a editar un ratito Periodo De la historia Del Perú Que comprende Desde la desaparición Del fenómeno cultural Chavín Hasta el surgimiento Del fenómeno cultural Wari Más o menos Las fechas Aproximadas Que duró El intermedio temprano Fueron Fueron desde el cien Después de Cristo O sea Hace más o menos Mil novecientos años ¿No? Hasta el ochocientos Después de Cristo Esto va a variar De acuerdo Como Wari Vaya llegando A los diferentes lugares Entonces Ese más o menos Es el lapso De tiempo aproximado Que duró El intermedio temprano Un aproximado De setecientos años Dependiendo Del lugar Hay que diferenciar Cultura de sociedad Como mencionamos La cultura Es todo aquello Que los seres humanos Hacemos Creamos Desarrollamos ¿No? Por ejemplo Si hablamos de cultura Estamos hablando Una mesa ¿No? ¿Qué más? Una computadora La ropa Etcétera ¿No? Todo lo elaborado Por los seres humanos Vendría a ser parte De la cultura Ya a esta cultura La estamos llamando La estamos denominando Cultura Material ¿No? Cultura material ¿Y qué vendría a ser Un fenómeno cultural? Una forma de cultura ¿No? Por ejemplo El uso de los tenedores El uso de la ropa La forma Como nosotros Desarrollamos Nuestra Nuestra ropa ¿No? Entonces Esto vendría a ser Lo que es la cultura Material ¿No? Mientras que también Tenemos lo que es La cultura No material Por ejemplo Por ejemplo Las ideas ¿No? Los cantos La poesía La tradición Tradición oral ¿No? Etcétera Este vendría a ser La cultura Inmaterial O no material ¿No? Ahora por ejemplo Si por ejemplo Comparamos la cultura De la forma de vestir En la sociedad occidental Generalmente En las ciudades En Lima Las personas Se divisten Casi de la misma forma Patrón Que en Santiago de Chile O en Quito O que en diferentes ciudades Entonces Se puede decir De que la forma De vestir Tenemos Culturas materiales Muy parecidas ¿No? Pero eso no quiere decir De que seamos Las mismas sociedades ¿No? Tenemos fenómenos Culturales muy parecidos Entonces Hay que diferenciar eso ¿Está bien? Igualmente Sucedía con los moches Por eso digo Los moches De manera general Eran varias tribus Varias formas De organización social Que tenían Un mismo fenómeno cultural Igualmente Cuando hablamos Del fenómeno cultural Chavín Nos referimos A la forma de cultura Pero ya No solamente En ropa ¿No? Sino en diferentes formas No en arquitectura En todo lo que es fabricado Por el ser humano O sea Parecía mucho ¿Está bien? Igualmente Lo guare Entonces cuando los arqueólogos Ven Fenómenos culturales Parecidos Los van clasificando De acuerdo A las características En común Valga la redundancia ¿No? Igualmente Cuando ven diferentes Ya saben De que Es otro Fenómeno cultural ¿No? Entonces Si tratar de Teorizar mucho Y tratar de ser Lo más sencillo posible Hago este ejemplo Para que ustedes Sepan más o menos En qué consiste ¿No? Lo que es la cultura Continuamos con Con esto No sé si se puede bajar Ya Un ratito por favor Vamos a Vamos a continuar Vamos a hacer Otra más Ya Sí Mejor Para hacer de manera ordenada Y de repente lo grabamos ¿Ya? Muy bien Hablemos un poco más Del intermedio temprano ¿No? ¿Qué sociedades Se desarrollaron O qué fenómenos culturales También se desarrollaron A lo largo De nuestro De nuestro territorio nacional? Tenemos aquel Lima Quizás de repente No va a haber tiempo Para tratarlo Tenemos lo que es La cultura Lima No sé quién No ha ido a Huaca Pugliana En Miraflores ¿No? Huaca Pugliana En Miraflores Es un sitio representativo De la cultura Lima O también El complejo Maranga La Huaca San Marcos Todas esas huacas Que están en San Miguel La mayoría De esas huacas Corresponden Al fenómeno cultural Denominado Lima Que es del periodo Intermedio temprano ¿No? O sea Después de los Chavín Antes de los Huari Más o menos Así se ubican Por otro lado También tenemos La cultura Recuare La cultura Nazca Que vamos a tratar El fenómeno cultural Que vamos a tratar La próxima sesión La sexta sesión Y tenemos también La cultura O el fenómeno cultural Moche O de los Moche Que es el que vamos a tratar El día de hoy Vamos a poner El fenómeno cultural Moche Así lo vamos a denominar ¿Por qué? Porque no necesariamente Los Moches fueron Una sola sociedad Quizás fueron un conjunto De tribus Confederadas No sabemos La ciencia cierta Cómo fue La organización No se podría decir Que fue un estado Probablemente he dicho No sería mucho Adelantarnos Pero lo que sí podemos saber Es que fue Un fenómeno cultural ¿No? Al cual estamos denominando Moche Porque se parece Bastante a ciertas cosas ¿No? ¿Y dónde se ubica Moche? En el actual Departamento de la Libertad Por su centro ¿No? En los valles de Moche Chicama Chao Mirú Saña Vamos a ponerlo Un poco mejor Para que pueda salir Para que pueda salir mejor Ya Vaga la redundancia A ver Vamos a Agrandarlo más Editar Muy bien Muy bien Se ubica En el actual En el norte De nuestro País ¿No? Ahí se ubicó ¿No? Se ubicó Vamos a tiempo pasado ¿No? Se ubicó En el norte De nuestro País En los departamentos En los actuales Departamentos De la Libertad Ancash Chiclayo También llevó ¿No? Y Piura También llevó Aparte de Piura Ojo El fenómeno cultural Moche Llevó aparte de Piura Antigamente en el norte ¿No? La Libertad ¿No? Vamos a ponerlo a ver De sur a norte ¿Ya? Mejor A ver Más al sur Está Ancash ¿No? 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 De Ancash Sigue La Libertad De ahí viene Chiclayo Y de Piura ¿No? Más o menos Ajá Así es ¿Quién fue El El que descubre Este fenómeno Cultural ¿No? El que descubre La cultura mochica Como lo estamos denominando Fue El El arqueólogo Federico Max Ulle A fines del siglo XIX Justo en el último año En el año 1899 Lo descubre Federico Max Ulle Así se escribe Max Ulle Él es el descubridor El que descubre La cultura Moche ¿No? ¿Cuáles son los valles Más importantes Donde se desarrolló La cultura moche ¿No? Los moches del sur Y los moches del norte ¿No? En los valles Obviamente El valle de Moche ¿No? Y el valle del río Moche Cuando hablamos de valle Estamos hablando De sectores geográficos Que corresponden a un río Que corresponden a un río ¿Está bien? Pues el valle del río Moche Que valle también Chicama Virú Chao Y saña también ¿No? Etcétera Vamos a poner entre otros Una gran cantidad de valles Estamos poniendo Los demás recuerdos La teoría clásica Que los enseñan De los libros de historia Escolares Dice de que Moche Fue una sociedad Clasista y aristocrática Pero hablar El término Clasismo y aristocrático Es un término Muy occidental No podemos adelantarnos A inferir eso Entonces También nos dice Que es la unión De varios reinos Tampoco nos podemos Decir de que Habían reyes Se puede decir De que eran algo parecido Pero no son Las mismas categorías De reyes Que en Europa ¿No? Lo que sí Podríamos decir Es que Moche De repente Si hubieron Clases sociales No Pero No se podría decir De que fue Clasista No Es un término Muy occidental Pero sí hubieron Clases sociales Con características Particulares De los andes Centrales ¿No? Aristocrático Obviamente que no era No podemos decir De que sería Socrática ¿No? Pero de que sí Fue de repente Esa cierta medida Elitista Se podría decir ¿No? Pero ya depende De las teorías Que se tengan Otra de las cosas Importantes Uno De los sitios Las huacas Más importantes Moche Por ejemplo Tenemos Huaca del sol Y huaca de la luna No sé quién Es el naiva Huaca del sol Y huaca de la luna Huaca del sol Y huaca Y huaca de la luna ¿No? Ahí está Una de las cosas Más Que me gustan Bastantes En el huaca De la luna Son los frisos Los cuales En esos frisos Se representan Sacrificios humanos Donde se habla De combates O perdón Se observan Disculpen Combates rituales Y quiero especificar Un poco más Sobre esto Vamos a teorizar Un poco Sobre esta situación ¿No? Mucho se habla De la guerra ritual ¿No? De la guerra ritual Entonces vamos a especificar Mejor Un poco más Sobre teoría De la guerra Para entrar ya Un poco A lo que es La arqueología militar ¿Ya? Y vamos acá A ver los frisos De Huaca de la luna Un momento Por favor Frisos Acá es una representación Divina En Huaca de la luna ¿No? Al parecer es el dios Ayapaek El devollador Pero después vamos a hablar Un poco sobre los dioses No nos vayamos A desordenar Vamos a poner Ver ritual A ver ¿Qué es lo que nos bota? El Google Vamos a poner A ver Acá podemos verlo mejor ¿No? Sí, acá está Acá se lo ve bien Ya Estos eran por ejemplo Los ganadores ¿No? Les explico un poco Cómo era la guerra ritual Moche Y de ahí comencemos A definir un poco Lo que es la guerra De manera concreta ¿No? La forma De guerra ritual Que tenían los Moche Consistía en combates Individuales Entre individuos Valga la redundancia ¿No? Entre personas Combates individuales Entre personas De los cuales El ganador Se quedaba Con las posesiones De esa persona Que podría ser ropa Y cosas por el estilo Acá como podemos ver Vamos a utilizar acá El annotate del zoom ¿No? Como podemos ver aquí En este círculo Este individuo Acá es un individuo Ganador Que había ganado A otro individuo En una guerra ritual Y en estas especies De palos ceremoniales Le vamos a llamar Tenía las posesiones Del individuo Que había Sido derrotado ¿No? Mientras que los individuos Que habían sido derrotados Iban a ser sacrificados Vamos a ver imágenes De derrotados Vamos a ver Iconografía De la guerra ritual El mochipito A ver Quien nos vote El internet ¿Dónde se puede ver Más claro? Ahí está Este dibujo Iconográfico Nos dice mejor Justo es del Museo Largo A ver Vamos aquí Acá tenemos A los individuos derrotados Que iban a ser Sacrificados Estas guerras rituales Tenían en sí Una connotación Religiosa Hasta cierto sentido Pero también Eran guerras ¿Está bien? Como bien sabemos No sé si han escuchado Del fenómeno del niño El fenómeno del niño Es un Es un fenómeno Natural Que tiene como producto Que es consecuencia Disculpen Que es consecuencia Que es consecuencia De las corrientes Calientes Que vienen Desde la oceanía Las temperaturas Van subiendo Dos o tres grados Más En el mar de oceanía Esa corriente caliente Y eso genera Más evaporación Y genera Más lluvia Lo cual genera Desastres Naturales Inundaciones Y los moches Asumían eso Como castigos divinos Entonces para Para evitar Para evitar Los castigos divinos Habían que Sacrificar Personas Y es ahí Donde se ocasionaban Las guerras rituales Ahora Que existan Las guerras rituales Que exista La religión No No quiere decir No quiere decir En ningún momento De que no exista La guerra Propiamente dicho Entre tribus No podemos Deber una cosa Con otra Por ejemplo También hay representaciones Iconográficas De embarcaciones Moche Marítimas En base A la Totora Al Jungo En ese material En el que construyó Las embarcaciones Donde traían Prisioneros De otros lugares Y esos prisioneros Después iban a ser Sacrificados Entonces Que existan Guerras rituales Para poder Satisfacer Las necesidades De los dioses Para evitar Las graves Consecuencias De un fenómeno Del niño O de repente Las sequías No nieguen En ningún momento Las guerras Por Posesiones No podemos Irnos tampoco Al otro extremo Nosotros creemos De que la guerra Ritual Es una más De las guerras Que hay Y las guerras Rituales No solamente Se generan En el mundo Andino De Sudamérica Por ejemplo En el siglo XIV Tenemos las guerras Floridas-Aztecas En México En el actual México Y las guerras Floridas-Aztecas Son parte De las guerras Rituales En el México Prehispánico Entonces No podemos Nosotros Decir Que las guerras Rituales Solamente Fueron Eminentemente Religiosas Obviamente Había Una mentalidad Mágico-religiosa No sé si han leído La obra De los sagrados De los propanos Les recomiendo Que lo lean De Michel Eliade Tenían una mentalidad Mágico-religiosa Pero también Eran guerreros Eran guerreros La iconografía Mucha es muy importante Para poder Analizarla Y poder sacar Ciertos eslabones Perdidos Para Para poder Solucionar Muchas interrogantes Muy bien En boca de la luna Podemos ver Por ejemplo Guerras Rituales Ahora vayamos A definir Un poco más Lo que es la Lo que es la guerra Muy bien Vamos a contextualizar Lo que es la guerra Está bien Que hayan Cosas diferentes De las sociedades Occidentales Y europeas De las autóctonas Americanas Eso si compartimos Sin embargo Tampoco no podemos Caer en relativismos No podemos decir De que ningún Término europeo Se puede aplicar A las sociedades Andinas En las sociedades Andinas Hubo guerras Que hayan sido Rituales O hayan tenido Otras características Mágico-religiosas No les quita De que sea una guerra Entonces comencemos A definir Que entendemos Por guerra Que es una guerra Es una guerra Es un conflicto Social Un tipo De conflicto social Se podría decir En el que grupos Humanos Podemos llamarle así En este caso Serían tribus Pueden ser tribus Yo prefiero llamarle Tribus A los moches Todavía no les quiero Llamar Estado Porque Hay que definir Mucho mejor Hay que hacer Más investigación En este caso Tribus O confederaciones Tribales Podríamos decirle Se enfrentan De manera violenta Pero ustedes Me podrán decir Pero Francisco Los enfrentamientos Eran individuales Efectivamente Eran individuales Pero Eran individuales De uno a uno No Era un enfrentamiento De uno a uno Pero eran Enfrentamientos En sí Colectivos A pesar de que Eran de uno a uno Se enfrentaban Varias personas Entre sí Varios pares De personas No es de que Solamente dos personas Se enfrentaban Y ya Como podemos ver En la iconografía Moche En la iconografía Se puede ver Una gran cantidad De vencedores ¿No? Con esos palos Ceremoniales Que les estoy amando ¿No? Con las pertenencias Del perdedor Y podemos ver A los vencidos Que después Iban a ser Sacrificados Para los Para los Dioses Moche Entonces Por eso Lo estamos denominando Guerra ritual Que es una forma De guerra ¿No? También hay guerra No convencional Hay guerra antiterrorista Hay varios tipos De guerra Entonces La guerra ritual Vendría a ser Uno de los tipos Más De Guerras ¿No? Y puede ser Tratada por La arqueología Militar No Es de la primera guerra ¿No? Según lo que tengo Entendido La primera guerra Se dio en Mesopotamia Hace más o menos 4.500 años Más o menos Aproximadamente En 2.500 antes de Cristo Un poco más Un poco menos ¿No? Se da Se da ¿No? Que se dio Entre Entre las ciudades De ese estado De Lagash No Lagash Versus ¿Cómo se llamaba La otra? Un ¿No? Me parece que se escribe así ¿Ya? Si me equivoco Me Me Corrigen Que era más que todo Por tierras de regadillo ¿No? Ese es el registro De la guerra más antigua De repente hubo En el Perú O en otro lugar del mundo Se puede descubrir Otra más antigua Recordemos Que es hacer En ciudades De estados Si tenían Una forma Fenómenos culturales Muy distintos A los de los andes Pero que tengan Fenómenos culturales Distintos No quiere decir Que no se haya dado También guerra acá No podemos Caer en relativismo ¿No? Y la última guerra Que se ha desarrollado El año pasado Es la guerra Del alto Corabajo ¿No? Le podríamos llamar La segunda Del alto Corabajo Esta Esta guerra Se desarrolló En plena coronavirus En plena pandemia En el año 2020 Más o menos En la segunda mitad ¿No? Y acabó el 2020 También duró unos meses Más o menos En septiembre Fue esa guerra Donde Los países De Azerbaiyán ¿No? Me parece que Azerbaiyán Es uno de los países De que Formó parte Antiguamente Del antiguo Unión soviética ¿No? Azerbaiyán Y Turquía Se enfrentaron A Armenia Y la República De Arstak ¿No? Me parece De que Los Los turcos Con los de Azerbaiyán Tenían armas Israelíes Mientras que Los de Armenia Y los de Arsak Tenían armas Rusas Según lo que Tengo entendido ¿No? Bueno Entonces Estas guerras ¿Por qué La describo? Porque Esta es una guerra Totalmente moderna ¿No? La guerra Del año pasado Que se desarrolló En el alto Corajá Corabaj Disculpen En el alto Corabaj Es una guerra Moderna Que no tiene Comparación Con las que se dio Entre las ciudades Estados de Lagash Versus Sum ¿No? Entonces Si seguimos La definición Estricta De la guerra Moderna No se le Consideraría Lagash Versus Sum Como una guerra Entonces Eso sería Totalmente Equivocado Porque Hay que diferenciar De las guerras Modernas De las guerras Antiguas Igualmente Las guerras Rituales Que se desarrollaron En los Moche Las guerras Rituales Son partes De la historia De la guerra Obviamente De que las guerras Rituales Moche Son mucho Más modernas Que las de Lagash Las guerras De Lagash Versus Sum Se dieron Más o menos Hace 4500 años ¿No? Mientras que Las mochas Son más o menos 1900 años O quizá Un poco menos Son más modernas Por allí Tengo información Que En Karal Se han encontrado Porras Que posiblemente Sean parte De las guerras Rituales También Pero esa teoría No ha sido Muy desarrollada Falta más Investigación Al respecto Si en Karal Están los antecedentes De las guerras Rituales Entonces se podría Y Karal Que es más o menos Casi Por años Más antiguo ¿No? Que la Ash Es más antiguo Karal Es muchísimo Más antiguo Que la Ash Entonces Los antecedentes De la historia De la guerra No estarían Ya en Mesopotamia Si no estarían En el actual Perú Y serían Parte de la Y las guerras Rituales Serían de repente El origen De la guerra Pero es algo De que Es una hipótesis Que podría Ser estudiada Más adelante Ser investigada Hay que ver La luz De las investigaciones En Karal Bajo Dentes Perspectivas ¿No? También mis felicitaciones A la doctora Ruth Chady Por Por sus Investigaciones Sin embargo En mi caso Si discrepo En cierta medida Que Karal Se ha desarrollado De manera pacífica Pero no vayamos Ahorita al caso De Karal Vayamos en estos momentos Al caso De la definición De la guerra Para poder conceptualizar La guerra Ritual Moche Y decirle que Moche También se puede Aplicar el estudio De la Arqueología Militar ¿Bien? Entonces si tenemos Los parámetros Repito Reitero ¿No? De las guerras Modernas Como la Segunda guerra Del Alto Corabajo Y con esos parámetros Mentales Vamos a negar Que la guerra De Lagas Versus Hum Sea una guerra Pero si nosotros Somos tratadistas De la guerra Entendemos Y comprendemos Bajo El análisis De las ciencias Militares Y las ciencias Sociales Vamos a entender Que tanto La guerra De Lagas Versus Hum Como la segunda Guerra Del Alto Corabajo El año pasado Me parece que Se ha tenido Otra guerra En Filipinas ¿No? Contra las organizaciones Comunistas Este año 2021 Parece que se va a desarrollar Una guerra No convencional ¿No? Y las guerras Rituales Moche Se puede decir Que a pesar De que Estas tres Vienen Contextualizaciones Contextos Muy diferentes Ambas Son formas Diferentes De hacer La guerra Son formas Diferentes De hacer La guerra Muy bien Es un tema Muy polémico El caso De la guerra Continuamos Con la guerra Rituales Moche ¿Qué pasó? A ver un minutito Ah este En blanco Bueno Creo que el otro Lo puse Con el otro Texto Ya no importa Vamos a La definición De la guerra Ya quedó Ahí Si lo mando Cultural Moche O acá De la luna Para que este Jambuera Es un poco nuevo Lo había utilizado Desde la La clase pasada Que hemos hecho Con ustedes Muy bien Disculpen por la Interrupción Hablemos un poco Más de la guerra Retuales Moche Ya vimos Que eran Donde los vencidos Eran sacrificados Bueno Hablemos un poco De la parte religiosa Ya que hemos visto La parte Militar Propiamente dicha En la parte religiosa El dios Más importante De los Moche Era el dios Ayapaet 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 Era el dios Degollador Decapitador El creador El proveedor De agua Y de alimentos Y el dios De los triunfos Militares Es el Ayapaet Era un dios Muy sanguinary Es ser el dios De los moches Ayapaet Dios Lo pongo con minúscula De los Moches ¿Por qué Lo pongo Con minúscula? Ahí si van Mis creencias Religiosas El dios Personal Que yo adoro No No es Ayapaet Entonces ahí si Estoy poniendo Una parte subjetiva De mi parte Muy bien Era el dios De los moches Como decía Era el dios Ayapaet Era debollador Decapitador Decapitador Se los decapitaba A los prisioneros A los perdidos También era creador Proveedor de agua Y alimentos Y de los triunfos Y de los triunfos militares Eran formas diferentes De hacer la guerra Que para una persona De los parámetros Occidentales No lo va a poder entender Pero si era guerra Si era guerra Esa era Ayapaet Las naves Guerreras Transportaban A grupos De prisioneros Vencidos Los moches Tenían mucho Contacto Con Otros lugares Había mucho Contacto Por ejemplo Con Chile Con Ecuador Con las islas De Chincha Obviamente Chile y Ecuador No existían En esa época Me refiero A los actuales Chile y Ecuador En el momento Que ahí había Otras sociedades Los moches Eran Tenían mucho Contacto Por ejemplo Desde el actual Ecuador Estreían Conchas Espóndilus Que el Espóndilus Era una Un molusco Sagrado Vamos a ver Lo que es El Espóndilus A ver si está Bien escrito Este es El Espóndilus ¿No? Ese era El proceso Como ellos viajaban ¿No? En estas naves De junco ¿No? Que es la Totora También le llamaban Busiaban Y sacaban El Espóndilus Que lo traían Desde el Ecuador Desde el actual Ecuador Desde el Ecuador Traían el Espóndilus Ahora vamos a ver Acá Ya hablamos De los dioses ¿No? Vamos a poner Abajo acá Contactos ¿Ya? Le vamos a llamar así Contactos Moche ¿No? Que se le podría decir Una especie De comercio ¿No? Bueno Si era comercio ¿Para qué vamos a decir Especies Si era comercio? No hay que tenerle miedo A ciertos términos occidentales Obviamente que hay términos Que no vienen al caso ¿No? Comercio ¿No? No De repente no era comercio Porque si no de repente No sabemos Cómo era exactamente ¿No? De repente lo hacían A través de De guerra ¿No? Iban, invadían Y obtenían productos No sabemos Habría que analizar mejor La iconografía Y la iconografía Moche es muy amplia ¿No? Hay una gran variedad ¿No? ¿No? Del actual Ecuador Del actual Ecuador Tenían el espóndilus ¿No? El espóndilus Ojalá que esté bien escrito Ah, es con doble L ¿Verdad? Ahora sí El famoso espóndilus Que era sagrado Era sagrado Para los dioses En el actual Chile Que obtenían Del actual Chile El lapislázuli ¿No? El lapislázuli Es una piedra Muy, muy bonita Ya van a ver acá Lo que es el lapislázuli ¿Qué pasa acá? Estoy acá Lapislázuli Ahí está Este es el lapislázuli ¿No? Qué hermoso Ahí obtenían el lapislázuli Vamos a ver si hay preguntas Después tenemos que abrir otro Y crecer que hay preguntas No sé Ya Responderé las preguntas Por el chat No Para menos del tema Y de la Ah, verdad Y de las islas de Chincha En el sur Donde estaban los Nazca Donde estaban las culturas Nazca Que fueron contemporáneas La próxima semana O de acá a dos semanas Cuando expongamos el tema 6 De conociendo nuestra historia Vamos a hablar sobre los Nazca ¿No? Entra ahí en el guano Me dirán Francisco El guano es ese mismo guano de las guerras El guano y el salítrico Con Chile Efectivamente Y miren desde el guano Se viene usando desde esa época Los moches utilizaban Eran muy buenos agricultores ¿No? Y ahora hablando de guano ¿Qué es lo que los moches sembraban? ¿Qué es lo que los moches cultivaban? Vayamos a ver un poco sobre su agricultura Agricultura moche Obviamente que era agricultura Pero no le vamos a inventar otro nombre ¿No? Y agricultura es un término occidental Pero se puede usar Vieron que es aplicable ¿Por qué la agricultura? Ahora Decir no No, como agricultura es un término occidental No, no había agricultura en el antiguo Perú Tampoco no podemos volar Tampoco no podemos volar Señores Hay muchos arqueólogos que dicen Que tratan de evitar las terminologías occidentales Pero tampoco no podemos volar O bueno No, si no le quieres llamar agricultura en el idioma español Llámale en quechua ¿No? Muy bien ¿Qué es lo que Lo que sembraban? Por ejemplo El camote No, es la lúcuma ¿Qué más? La papa La calabaza ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La yuca Ah, el maíz La chirimoya también Ah, ya Y el tumbo Que es una especie de curuba Ahorita vamos a hablar sobre eso Ya El tumbo es muy bueno en vitamina C Pero el tumbo era un insumo Para lo que le vamos a llamar Entre comillas Le vamos a llamar ceviche ¿Ya? Me les explico mientras voy escribiendo ¿Ya? El ceviche Tan rico ¿No? Creo que la mayoría De las personas que somos peruanas Hemos comido ceviche ¿No? En vez de las personas Del extranjero No O O no conocen lo que es el ceviche O O saben que el ceviche es algo muy rico del Perú ¿No? El ceviche Tiene su origen al parecer en la cultura mocha ¿No? Posiblemente sea más antiguo Pero las investigaciones dicen De que posiblemente sea Originario de la cultura mocha ¿No? De la cultura mocha Pero dirán Pero Francisco Los moches no saben del limón No pues Ellos No saben del limón El limón Es un añadido por los españoles O sea El ceviche tal como lo conocemos Con su cebolla No, la cebolla no había En el mundo andino La cebolla es traída Por los españoles El ceviche tal como lo conocemos ahora Con cebolla y limón Y es el ceviche moderno Ya Con los insumos españoles Pero el ceviche como lo conocían los moches Era con el tumbo Que es una especie de curuba Vamos a ver lo que es el tumbo Ahí está Este es el tumbo Una especie de curuba ¿No? ¿No? Se parece un poco el maracuyá En cierta parte ¿No? Es muy rico en vitamina C ¿No? Es acidito Y ese ácido Le da Un sabor muy rico ¿No? Hagan la prueba Si quieren comer como comían los moches Háganse su ceviche con tumbo Y con curuba Y no le echen limón Y va a salir muy agradable Les invito a que hagan ese experimento Los moches utilizaban mucho la sal y el ají ¿No? El ceviche lo hacían con sal Con ají Y con el tumbo Esa era la forma como hacían del ceviche Los antiguos moches ¿No? Y lo hacían con pescado crudo Actualmente lo hacemos con limón Sal y también ají ¿No? Esos son los tres implementos principales del ceviche actual ¿No? Obviamente con el pescado No estamos hablando de con qué se la Se echa el pescado ¿No? En la época de los incas Los incas por ejemplo A diferencia de los moches No hacían su ceviche con tumbo Los incas lo hacían con chicha de jora bien fermentada Mientras que los moches no Los moches lo hacían con tumbo Pero no en el tumbo lo echaban el tumbo directamente No El tumbo los moches lo fermentaban Hacían como una especie de zumo Y ese zumo lo fermentaban Y ese fermento Ese zumo de tumbo fermentado Que era una especie de chicha Usted la podría llamar ¿No? De tumbo Esta chicha de tumbo Era echado al pescado ¿No? Para poderlo comerlo bien agradable Y ese pescado se lo comían con tumbo Le ponían ají Ají peruano Ají amarillo generalmente O los ajís peruanos antiguos Y su salsita Su sal Y ese era el ceviche moche Ya con los incas como reitero lo hacían con la chicha de jora También mandan el ají ¿No? En vez de tumbo Y ya cuando llegan los españoles Y con nuestras costumbres actuales Sale muy agradable también el ceviche actual Ya con su limón ¿No? Bien agradable con limón Y con su cebolla Y le agregamos camote Y otras cosas al gusto y papa ¿No? Entonces esa era la forma Miren como los moches tenían ricas comidas Muy bien ¿Qué más? A ver ¿Qué más podemos hablar sobre los moches? Tratando de dar datos Que no van a encontrar mucho en los libros de historia posiblemente Ah y a ellos también Hacían agricultura de junco Pero esta agricultura no era una agricultura alimenticia Sino era una agricultura para poder fabricar cultura ¿No? ¿Y qué ¿Y qué sembraban la totora? O junco ¿No? No sé si han escuchado de los caballitos de totora ¿No? Vamos a ver Y también están en la iconografía moche Los caballos de totora también están En la iconografía moche Ahí está Estos son los caballitos de totora Estos son del templano boliviano Los moches prácticamente cerca del mar Son estos de aquí No Los caballitos de totora No son una invención de los moches ¿Ya? Los caballos de totora No son una invención de los moches Los caballos de totora más antiguos Se encontraron En Pampas de Gramalote ¿Y dónde queda Pampas de Gramalote? Me preguntarán Pampas de Gramalote queda en Trujillo En el distrito de Huanchacito Cerca al mar Muy cerca de Huanchacito Pampas de Gramalote Es un sitio descubierto recién en la década de los 70 del siglo pasado Por el arqueólogo Charles Huffman Y en Pampas de Gramalote Los pescadores Porque era una aldea de pescadores Que tenía su templo Usaron ese templo Para realizar rituales Para que los dioses Le dieran Productividad Se le podría decir En la casa de tiburón En el 2011 El arqueólogo Gabriel Pretio Prieto Disculpen El arqueólogo Gabriel Prieto Desarrolló un proyecto de investigación Pampas de Gramalote El caballito de totora más antiguo Data más o menos del Hace 3500 años El 1500 antes de Cristo Entre fines del arcaico E inicios del formativo Y si vemos un poco la forma El templo Podemos ver Que todavía no había mucha influencia de Chavín No se puede decir que es fines del arcaico Inicios del formativo Entonces eso es ¿Qué pescaban con los caballitos de totora? Los moches Pescaban Ya no vamos a Pampas de Gramalote Pampas de Gramalote no es moche Ojo Pampas de Gramalote Es un sitio mucho más antiguo que moche Como estamos mencionando Ahora regresamos a los moches ¿Qué es lo que pescaban los moches? Pescaban toyos Lenguados Cangrejos Y otros tipos de pescados también Y como mencionamos También navegaron A Chincha Aparte de Ecuador Aparte de Chile A diferentes lugares Navegaron Los antiguos moches Es muy interesante El estudio sobre los moches No solamente la cerámica La cerámica vamos a dar ahorita también No solamente la cerámica moche Sino también el estudio de estos aspectos Que de repente no han sido muy tratados Por los moches Otra cosa importante que debemos poner Es el origen O los antecedentes De un deporte No sé si han escuchado De Sofía Mulanovich El surf No Los antecedentes del surf Se dan en Se podría decir De que en Huanchaco No Donde estaban los caballos De Totora Donde está uno de los ceviches Más ricos del Perú Hasta hace poco Hasta hace unos años Me parece No me acuerdo Cuando fue el último año Se estaban dando Los campeonatos mundiales De León Borde Que son campeonatos de sol De León Borde Se dan estos campeonatos En Huanchaco La relación con el mar Fue muy bonita Muy bonita En la relación con el mar Muy bien ¿Qué más podemos hablar? Ya Hablemos ahora Sobre la cerámica Ya que es un tema Muy tratado Pero vamos a hablar De la cerámica No vamos a mencionar Las imágenes De todas las cerámicas Porque nos pueden borrar De repente Nos borran La transmisión Porque Hay cerámicas De todo tipo ¿No? También cerámicas No optas Para menores de edad En Moche Tenemos temas Muy tabús Temas muy polémicos ¿No? Temas muy sexuales De promiscuidad sexual De sexo grupal También podemos ver Que en el mundo andino Ya había homosexualidad El tema En la cerámica Se ven Relaciones Homosexuales Por ejemplo ¿No? Etcétera Etcétera También podemos ver El tema Ya hemos visto De las guerras Rituales Bueno Especialmente La iconografía Pero la cerámica Moche Su principal Característica Es que es una cerámica Escultórica Muy escultórica Es considerada Como una especie De diccionario Historiográfico Le dicen algunos Otros le dicen Una especie De escritura O libro ¿No? Una forma de leer ¿No? Por la gran cantidad De datos Que nos proporciona En todos los aspectos De la vida cotidiana De los moches Prácticamente Los moches Con su cerámica Nos dan La información De casi Todo lo que hacían ¿No? Es muy importante Ver eso ¿No? Todo Desde cómo cocinaban Cómo hacían Sus guerras Rituales Sus relaciones Sexuales Todo Otra característica Importante De la cerámica Moche Es que es una Cerámica Bicroma Que significa B2 Croma Color Bicroma De dos colores Utilizaron El crema Y el rojo En diferentes Tonalidades ¿Qué característica Más mencionamos? Es que es Es cultórica ¿No? ¿Qué más? Pictográfica También ¿Por qué? Por la iconografía Abuel Por la iconografía ¿No? Utilizaron Como les dije En bicroma El crema Y el rojo ¿No? Vamos a ver Un ejemplo De cerámica Moche ¿Qué podemos ver? ¿Ve? En diferentes Tonalidades ¿No? Se ven Diferentes Aspectos ¿No? De la vida ¿No? Podemos ver Acá podemos ver Una cerámica Sexuada ¿No? Tienen Relaciones Sexuales ¿No? Acá podemos ver También Dónde están Amarrados ¿No? Para ciertos Sacrificios Podemos ver Cómo le Un ave Le come el ojo A un Un muerto Prisionero ¿No? Podemos ver Diferentes Cuestiones ¿No? Acá podemos ver Una expresión De representación De un animal Lo que posiblemente Sea La representación Ideologizada De un caballito De Totora ¿No? Que lo ven Como un pez Y ya Diferentes Tipos De cerámica ¿No? Sale No sé Por qué Salen Primerito Las Las cerámicas Sexuadas ¿No? Quería que salen De repente De agricultura O de otras Informaciones Pero bueno Eso es lo que Me vota El internet Muy bien Ahora vayamos A la arquitectura A la arquitectura Moche Los Moche Arquitectónicamente Utilizaron El adobe ¿No? Como la mayoría De sociedades De la costa El adobe Para Para la construcción De sus Sus edificaciones Hablamos así Rápido De Huaca Del Sol Y de la Luna Los restos Más importantes Son por ejemplo Huaca Del Sol Y Huaca De la Luna Que ya mencionamos Huaca Rajada Huaca Del Sol Y Huaca De la Luna Se encuentra En Trujillo ¿No? Huaca Rajada Se encuentra En Chiclayo Y ahí es donde Se encontró El conocido Señor de Si El Señor De Sipan Que fue descubierto Por el arqueólogo Walter Alba Que lugar También tenemos Pañamarca Pacatnamú El Brujo Un gran Complejo Arqueológico Hablemos un poco Sobre el Brujo El Brujo Es un complejo Arqueológico Muy grande Está muy cerca A tres kilómetros Más o menos De Magdalena De Cao Y es ahí Donde se encuentra A la famosa Señora De Cao En el año Dos mil seis El arqueólogo Réulo Franco Descubre a la señora A la famosa Señora de Cao Era Cuando se le hizo El análisis Forense Antropológico Físico Se determinó Que la señora De Cao Era un adolescente Que había tenido Mucho poder Murió joven Posiblemente Murió dando a luz ¿No? Y que fue ungida Con agua de mar Y con Con el cinabrio ¿No? El cinabrio Es un Un elemento Un poco venenoso ¿No? Los arqueólogos Tienen que tener Mucho cuidado Al momento De excavar También Estaba en muy Buen estado De momificación Natural ¿No? Ahí se le encontraron Tatuajes Con serpientes Arañas Era una señora Con mucho poder La señora de Cao ¿No? Y se descubrió El complejo Del brujo ¿No? El complejo Del brujo Tiene dos Pirámides Moch ¿No? Las que son La huaca Cao viejo Y la huaca Cortada Y la huaca Cortada ¿No? Así se llama Acá se descubre La señora de Señora de Cao También tenemos Otro sitio San José de Moro Hay varios sitios Estamos concretizando Porque si no Nos vamos a quedar Todas las madrugadas Y hay que concluir En un rato Muy bien Esos son sitios Muy importantes Moch ¿No? ¿Qué dato más Les puedo dar Sobre los moch Otro dato curioso Que les podría dar Sobre los moch Es la metalurgia ¿No? Por ejemplo Los que se encontraron En los restos Del señor de Zipango Hay una Hay una Aleación En metalurgia Una aleación Entre cobre Plata Y oro Esa aleación Se llama La tumbada Ya Vamos a la metalurgia No, esa aleación No, esa aleación Se llama La tumbada La tumbada Es una aleación Entre oro Plata Y cobre Oro, plata Y cobre Esa es la tumbada ¿No? Por ejemplo El tesoro La tumbada Está en el tesoro Del señor de Zipango También desarrollaron Acueductos Canales Y represas ¿No? Como los conocidos restos De Ascope La cumbre Y San José Rafael Largo Rafael Largo Herrera Largo Hoyle Rafael Largo Herrera Dice Habla sobre La escritura Mochica Que es la escritura Paiariforme Es una teoría Que tiene Vamos a ver acá Vamos a googlear Escritura Paiariforme Aquí está ¿No? ¿A qué estoy haciendo? El Largo Hoyle Sería bueno De que vayan un día Al Museo Largo Cuando se abra todo El Largo Hoyle Rafael Largo Hoyle Uno de los gran Uno también De los investigadores Sobre la cultura Moche Dentro de tantos Investigadores ¿No? Hay un gran Un gran corpus Investigadores De la De la cultura Moche ¿No? El Largo Hoyle Investigó mucho También la cerámica ¿No? Pero el Largo Hoyle Tiene una tesis Sobre La escritura Paiariforme Me olvidé Cuando hablamos De la agricultura Del Paiar Los Moches También sembraron Paiar ¿No? Y decía De que a través Del Paiar Tenían una especie De escritura Los Moches ¿No? Es una teoría Del Arcojoile ¿No? Y bueno Creo de que Eso sería todo Por el día De hoy Hemos hablado Bastante Sobre los Moches Mucho más Información El tiempo Nos quedaría Chico ¿No? Les invito A que investiguen Y Moche Es una de las Culturas más importantes Un fenómeno cultural Muy importante Que se desarrolló En el norte De nuestro país Fueron personas Que desarrollaron Cosas Que hasta ahora Nos han dejado Un legado ¿No? No vemos La historia Del surf A nivel internacional Tiene sus antecedentes En los caballitos De Totora Moche En los pescadores Y navegantes De la Totora El ceviche Posiblemente Se ha Iniciado Con los Moches La arqueología Militar Si es que todavía No se investiga En Caral Hasta ahora La arqueología Militar Siene su inicio Con los Moches Entonces Hay muchos Grandes aportes De esta gran cultura Especialmente Su cerámica ¿No? La cerámica Podemos Se podría decir Que es una especie De escritura Podríamos llamar Porque De manera Ideográfica Por lo menos Nos expresa Muchas cosas Que de repente Nunca nos hubiéramos Enterado ¿No? Como cuestiones Referentes A las guerras Rituales A la iconografía A la sexualidad Y a ciertos Modus vivendi De estas Antiguas Estas antiguas Poblaciones ¿No? Eso sería Todo Por el día De hoy Ya son La 1 y 19 De la madrugada Aquí en Lima, Perú Y espero Que la Información Que Les Estamos Proporcionando Sea útil Me van a disculpar Por algunos pequeños Errores que después Me corregí Al momento De dar al comienzo Pero estoy Con bastante sueño He tratado De cumplir Con ustedes Y bueno La próxima sesión Que no sé Todavía Cuándo será Posiblemente La próxima semana O posiblemente Este fin de semana No lo sé Vamos a hablar Ya sobre Los Nazca Y luego A hablar de los Nazca Ya vamos a pasar Al horizonte medio Hablaremos De los Guay Muy bien Eso sería todo Gitero Y Muy buenas madrugadas Gracias 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 Gracias.